que el señor Bolillo Gómez ha hecho un sondeo de personas que han pasado por el Júnior. Entrenadores, jugadores, situaciones de consultar, de temas, de cómo va, qué ha pasado, qué es cierto. Y le han dicho situaciones que Bolillo ya ha comenzado a identificar otras, a confirmar, y por eso él dijo, y hay otras que me dijeron que no son verdad o que pude confirmar que no estaba pasando, algo así, puede ser en la rueda de prensa. No, no fue en la rueda de prensa, fue en una entrevista que le hicieron. ¿La de ESPN? No, la de Wynn. ¿La de Wynn? Usted lo dijo ayer, señor. ¿Qué tan bueno puede ser esto? Ojo, les pregunto porque no todos los entrenadores salieron bien del Júnior. No todos los entrenadores salieron bien del Júnior. Cuando una persona no sale bien, de pronto tiene otro concepto para poder vender esa situación. Si ustedes no entienden entre líneas, les va a tocar volver a ver el programa, pero yo no voy a entrar en detalles del personaje, ni de nadie, ni de qué se habló, ni nada. ¿Pero qué tan bueno puede ser eso? Mucho. ¿Sí? Claro. Yo le entendí de inmediato lo que usted hace referencia. Responsable de lo que digo. Si interpreta otra cosa, ya, no es culpa mía. Sí, no es culpa suya, sí señor. Pero sería muy bueno, hombre, porque eso cambiaría tantas cosas que se vienen hablando, que se dicen en los pasillos, por ahí los chismes que van y vienen, y acabar con tanta suspicacia. Yo escribí por acá, el exterminador. Poli y yo. Porque es que yo, en serio, ya que estábamos hablando como de colegio, yo en el colegio me pillaba full cosas y yo creo que eso fue como el inicio de ser periodista y ser investigador. O sea, yo, en el colegio uno va pillando versiones y uno confirma. Armando el rompecabezas. Pero Bolillo Gómez, al tener supuestamente, porque muchos medios lo han dicho y que la carta blanca, la carta maestra, y viendo estas actitudes de distintos jugadores que, repito, tienen mi número, yo siempre he tenido este número. O sea, este número, desde las épocas de Se Caribe, se escucha clarito, existe este teléfono. El número, o sea, el número, o sea, tengo... Nunca se ha cambiado. Tengo 20 años con el mismo número. Sí, porque fácil, más de 20, porque ya los 18 ya existía. Tienen mi número. Pero yo me he dado cuenta que han mandado cascaritas por intermedio de fuentes que ellos puedan considerar topos. Mire, ustedes saben que los jugadores del Junior tienen un jefe de prensa privado, independiente de la gente del club. Toda la vida. Hay gente dentro de la organización del Junior que graba estos programas, la pantalla, la pantalla del programa, y se las envía a ellos. O sea, los jugadores no van a ver el programa porque ellos dicen... Y los conocemos muchos. Los jugadores no van a ver el programa porque ellos dicen, yo para qué les voy a dar rating. Pero dan rating cuando roban la pantalla, porque eso también lo reporta. Claro, claro. No sé si saben. Todos los sumos. Todos los sumos. Roban la pantalla. Entonces le mandan eso allá. Entonces ellos dicen, miren, no le hablen a ese man. Y pasa, porque es que en ocho años de Habla Deportes ha pasado doscientas veces. Yo no sé si en esta situación ellos tiran la cascarita para ellos caerle a su famoso topo. ¿Verdad? A la persona que les dice. Pero la... Ayer la he escuchado, hay una frase lapidaria. La fiebre no está debajo de las sábanas. Están buscando la fiebre ahí. Cuando está ahí en el problema, en la convivencia, en la situación. Y por eso creo entender los movimientos de que se entere que no sé qué vaina. Que no le demos nota. Ahora creo entender porque como Bolillo tiene... Si el exterminador que tiene un arma o algo para poder exterminar, entonces yo creo que se está moliendo el tocino y por eso la situación está ahí. Eso genera estrés. Un estrés que es mejor no demostrarlo en el Hotel Dan Carton, sino allá en Solinilla. Eso genera piedra. Claro, porque es que hay gente que se está preparando de la mejor manera. Igual tiene que comerse el cable en Solinilla. Porque es comerse el cable. Preparar a los pelados. Mira, si hay algo, y lo dijo ayer Bolillo, el Tino Asprilla con los amigos del bar, dijo, Bolillo a los pelados y a los que más quieren, al que más se la montan. Él les puede decir, ¿Usted quiere ser jugador de Selección Colombia? Bueno, aguántese 10 días en Solinilla a ver si usted ya está listo para ser jugador de Selección Colombia. Porque como él dijo, los mandan para Europa en Obra Negra un día. Entonces este man está en la película total y al que no le guste, papito, se va y van a correr y van a entrenarse y se van a pelear. Yo estoy identificando esto en el tema Solinilla. Al que esté listo para el Bolillo Gómez en la próxima temporada. Al que esté listo para esta temporada y al que no esté listo, pues, hora de colgar los guayos. Temporada de Spulgue, de analizar, de sacar la plaga, lo que no sirve, de fumigar. Está pasando entonces hoy en Junior. Yo le he entendido la idea clara en todo eso y a mí esto yo lo aplaudo porque ya era hora, hombre, de estar sacando cada seis meses, cada tres meses, cada cuatro meses un entrenador. Ya, era un momento de poner un paro igual esto es el camino. Igual esto no te asegura que el Bolillo va a durar el año completo en el equipo. no lo asegura, pero por lo menos tiene la intención de hacer algo diferente, algo que los últimos entrenadores quizás no. Entre seleccionadores se hablan. Aquí los seleccionadores de la selección Colombia o los que han estado sido mundialistas tienen mucho afecto entre ellos. Usted siempre ve a Bolillo hablando bien de Pinto. Usted siempre ve a Bolillo hablando de Luis Fernando. Usted siempre ve a Reinaldo hablando bien de Luis Fernando. Ahí tienen un cuento y ni hablar con los que han pasado varias veces por el Junior. Pero Juan, a ver, a mí no me sorprende, o sea, sí está bien, está perfecto, pero a mí no me sorprende teniendo en cuenta que Bolillo si bien conoce la ciudad no conoce del todo el equipo por lo menos lo más reciente en los últimos 10, 20 años. Entonces, esa pena es que Bolillo Gómez no está dateado con lo que pasa en Luis. Súper dateado. Súper dateado. Porque lo está buscando el dato. Usted sabe cuántos hoteles porque lo está haciendo ahora, no porque llegó y ya sabía. Usted sabe cuántos hoteles dan ante el nuevo Barranquilla Plaza tiene Bolillo Gómez. Usted sabe cuántos tiene? Millones. Y ahí llegaban las modelos más top de Colombia. Siempre. Y hasta ahí abajo en el lobby se sentaban las modelos top de Colombia con los mismos jugadores, el jugador de la época en ese momento. Por eso, él llega, él llega precisamente, se datea de todo lo que pasa en Junior para hacer un mejor trabajo. Trabajo de Spul, que como lo quieran ver, de Terminador, como dice Luis Ángel, no sé. O sea, para mí es apenas entendible teniendo en cuenta que no era un hombre tan de la casa y pues necesita conocer la casa para organizarla. Eso es apenas normal en un entrenador y en un seleccionador como lo es él, que es su principal característica. A mí esta mañana alguien me escribió y me dijo hay inconformidad ya dentro de algunos jugadores. Incluso hay algunos grandes del equipo y se cajeron y señor que posiblemente, ojo, entren en ese listado de ellos mismos bajarse del bus del equipo. Y bueno, serían muy honestos, ¿no? Con ellos mismos, con el equipo, con la afición. Es que... Es que no me parece que estar culpando a la prensa y uno mira ese puesto 19, el culpable es la prensa. O sea, porque si nosotros somos los culpables, ¿qué le queda a ese cristiano que filmó al Bordón en esa fiesta? ¿Qué le queda? El balesita. Es que hoy ningún jugador se salva, o sea, se salva Quintero, se salva Verdugo y por ahí quizá póngale usted Vladimir porque ha rendido en los últimos tres partidos con Bolillo, pero el resto ningún jugador se salva. En cuanto a rendimiento, ninguno. ¿Quién? Nadie. Nadie, ni los laterales, ni los centrales, ni los volantes, ni los delanteros, ni los extremos, ni el arquero. Nadie, nadie se salva en estos momentos en Junior. Nadie, nadie. Entonces, apenas entendible que el Bolillo está haciendo todo este proceso. ¿Pero se nota la mano ya? No, todavía no. No, pero... se va a notar. Yo creo que sí. Para mí sí. Para mí se nota que él está mandando unos protocolos. Pero la mano se va a notar cuando ya uno, cuando los resultados... Analice las tres convocatorias últimas del Bolillo Gómez. Busque jugadores que estaban antes convocados con Arturo Reyes y que en estas son los mismos. Pero la mano, la mano... Es Ángel, haga la tarea, son los mismos. Son los mismos, Luis Ángel. Son los mismos. Son los mismos... Dígame cuáles son los diferentes. Búsqueme a Berrío en los últimos dos. Sin el ánimo de... Yo lo convocó en la primera. Por eso, le estoy hablando de las últimas dos. Escuchen. ¿Cuántos partidos dijo? ¿Cuántas convocatorias? Dijo tres convocatorias. Los últimos tres, solo dos. Solo dos. Búsqueme a César Haida. César Haida lo utilizó Reyes. Lo utilizó Reyes. Lo utilizó Reyes. Los últimos dos. Uno que hemos hablado acá y creo que no vamos a entrar tanto en polémica a Omar Albornoz. Está lesionado. O sea, pero pregunto, pero un segundito. ¿A dónde quiere llegar? Sí, o sea, yo no... Ah, me gustaría saber. No, no, no. Empezando porque... Manifiesta Sergio que no se le ve la mano al entrenador. Yo diría que sí. O sea, en serio. Yo digo, pero cuando yo digo... Verle la mano al entrenador es que van para Solinilla. Yo siento ahí la mano del entrenador. Pero sí, pero todos lo quieren desviar. Cuando yo digo que se le va a ver la mano, se le va a ver la mano, cuando yo digo que se le va a ver la mano es cuando uno empiece a notar esos cambios realistas en una convocatoria, ya se le empieza a ver parte de la mano con esta convocatoria de Solinilla. La mano que está apretando, ¿no le parece que eso también se nota a la mano del entrenador? Sí, pero... Yo creo que la gente ninguna se opone a la concentración de Solinilla. Todo el mundo está metido en el cuento, ¿ah? Yo le cambio la palabra a esto. Hoy el apoyo a Bolillo Gómez está casi total con la gente que también no apoyaba la llegada de Bolillo Gómez. O sea, hay gente que está diciendo...